Yajaira Plasencia multiplica por cero a Jefferson Farfán. ¿Quién es? No tengo comunicación. No se acuerda de él. Yajaira Plasencia minimizó a Jefferson Farfán en una entrevista realizada para un canal de YouTube. La salsera fue cuestionada sobre su relación con Jefferson Farfán. Ya han pasado varios años desde que no están juntos. Testo, Yajaira Plasencia lo minimizó e hizo como si no se cortara de él. O sea, con su sobrino te llevas bien, todavía tienes una buena relación, ¿es cierto? ¿Tienes un sobrino? No es este... ¡Ah! No, 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 no. ¿Con Jefferson? Cero comunicación. No, pero digamos han terminado bien. Sí, todavía me gusta. Completamente. Yo escuchaba hablar muy bien de él y tal, pero... Sí, todo. Pero los otros te molestan. Yajaira Plasencia se niega a dar entrevista radial tras ver las cámaras de Magali. No me gusta que me sorprenda. La cantante Yajaira Plasencia tenía programado una entrevista con Radio Panamericana y cuando vio a un reportero de Magali Tevela Firme, ella decidió retirarse de la cabina radial para protagonizar una tremenda pataleta. En las imágenes se logró ver que Yajaira se molestó con el equipo radial al ver el micro de Magali Tevela Firme en dicha cabina. Ella tomó del brazo a su jefa de frenza y finalmente ambas se retiraron. ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Ay, qué ridículo! Fue el salsero cantando, sin embargo, en estos últimos años... Miren cómo se va afuera, ¿ya? Y la chica de prensa de Yajaira, porque tiene una persona de prensa que es esta chica, Alicia Torres, que alguna vez fue periodista. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video!